Ante caída de ceniza, salud recomienda usar cubrebocas, lentes o gafas protectoras, así como evitar actividades al aire libre para prevenir enfermedades como conjuntivitis o irritación en ojos, riñitis alérgica y amigdalitis. Esto derivado a la caída de ceniza del volcán Popocatépetl y como parte de las acciones del gobierno estatal presente, el secretario de Salud José Antonio Martínez García sugirió no consumir alimentos en la calle y si hay mascotas en casa, estar pendiente de que sus alimentos no se contaminen. También recomendó acudir a la unidad médica más cercana si existen molestias.